Más o menos nos están diciendo que tiene... Uh, uh, uh Hola papu, soy yo, chichachu Oye, sí, papu Estamos a... Ok, no importa Estamos acá en un nuevo juego Lo único que sé, no sé qué chucha es esto Varios suscriptores me lo estuvieron pidiendo Técnicamente me dijeron que es un juego de terror Técnicamente me dijeron que es un juego de terror Pero vamos a ver, vamos a darle Oh no, la escuela está afuera Pero tu amigo... Sacaba la escuela Pero tu amigo tiene un problema Él dejó algunos de sus cuadernos en la escuela Pero no tiene tiempo de ir por ellos Entonces para ayudarlo tienes que ir a la escuela Y recuperar sus siete cuadernos No sé, es tan fácil Vale, tenemos que encontrar los siete cuadernos De nuestro amigo Algo así como Slenderman, las siete páginas Pero vamos a aprender Eh, dice Oh, hola Bienvenido a mi escuela Espera, espera Vale, Alice Nos señaló que acá Con E se cierra Ok, ahí están los cuadernos Acá tenemos el primer cuaderno Creo No sé Técnicamente nos están diciendo que Si hacemos las weas estas correctamente Nos vamos a ganar un... Vamos a hacer un estudiante especial O nos vamos a ganar algo especial Tres más tres Pues seis Eh, seis menos tres, pues Tres No puedes No puedo creerlo Eres muy inteligente What the fuck Muy inteligente de seis menos tres Sí, sí Ya le respondí bien Seis menos tres es igual a tres Ya, te la ves Wow You exist Ok Me gané una moneda bonita Es quien para... Ah, ocho Nueve Menos cinco Pues Y entonces What the fuck ¿Qué? Hey, cuánto se puede Equals ¿Qué? Eh... 796. No sé Eh... Yo qué sé 666 Me enojé por el problema Que resolviste mal What the fuck ¿Qué es lo que se... ¿Viene de acá? ¿Viene de acá? ¿Qué es lo que se... ¿Viene de acá? ¿Viene de acá ahora? No, viene de la derecha el sonido ¿Viene de acá? Ok Vale Lo único que sé Es que me dijeron Que este juego era De... Terror Uh, what the fuck What the fuck What the fuck Uh, uh, uh What ¿Puedo cerrar? No, mierda Pucha, pucha Eh... Escuela, la facultad De no sé qué mierda Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Una chocolate Esto ¡Ah! ¡Ah! Pucha Todas hay lesiones De cómo Comer queso Ok Eh, ah La barra de chocolate Tengo Eh... Infinita Mierda La barra de chocolate Me da mierda infinita Ah, pero por un Tiempo What the fuck Baldi Anti-Heading Disoriente What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck La disc What the fuck Yunes Ah, necesitas descansar Descansar Ah, un cuaderno Un cuaderno Un cuaderno Eh... 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 Siete, ocho, nueve, diez, once, doce ¡Hue puta! ¿Pero puedo escribir? No Cada... Ay, escuché cada puerta Que has abierto Que... Gran profesor Con grandes especialidades Puedo escuchar cualquiera Oh, vale Vale Más o menos Nos están diciendo Que tiene Uh, uh, uh Más o menos Nos están diciendo Que puede escuchar todo El puto este Puede escuchar de todo Cuerno, cuerno, cuerno Nueve más cero Pues nueve Dos menos uno Pues uno Y... Seis, seis Vale Eso Escuché cada puerta Que está abierto Vale Valdi Anti Escucha Y desorientación Cuarto No sé Cuál es esto ¿Qué? What the fuck En la cara del tío Como que pinche putita Perrón Un esperrón ¿Pero a qué? A ver Lo hice a la loca ¿Esto qué? Ah Esto me pone lento Esa mierda me pone lento Un gay ahí Un chocolate ¿Eso es un chocolate? Eh, vale Si quieren Pueden decir Que En los comentarios Como les pareció esta wea No sé Si pueden Recomendarme Otros juegos Para ahí Escuché Variamente Eh Que jugara Left 4 Left 4 Dead 2 Joder Que ya me lo Que ya me lo han dicho Varias veces Que lo vuelva a jugar Y tal vez lo traiga Y pues la verdad No sé Si Si traerles Left 4 Dead 2 O con el mod Slenditabi O seguir jugando esta wea Pero no sé chicos Ustedes decían Soy yo La salchicha Y hasta la próxima Aquí de aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!